La Décima Brigada del Ejército Nacional, con el fin de apoyar las labores de mitigación del incendio forestal que se presenta en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, ha desplegado el Pelotón de Atención y Prevención de Desastres del Batallón de Ingenieros Nº10, General Manuel Alberto Murillo González, en apoyo al Batallón de Alta Montaña Nº7. Estas labores se realizan en coordinación con la Alcaldía Municipal, la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, la UMATA y el Cuerpo de Bomberos. Este incendio, que inició en las primeras horas del pasado domingo 12 de enero, ha acabado con más de 400 hectáreas de cultivos de café, aguacate, plátano y tomate. Hasta el momento se confirma que no hay viviendas afectadas. El Ejército Nacional se presentó en la zona con un carro tanque de agua para contrarrestar el fuego. Sin embargo, se destacan las labores del Pelotón de Atención y Prevención de Desastres, aún continúan en la zona. A diario, las altas temperaturas son responsables de nuevos focos de incendios forestales en la región. Por tanto, es indispensable la colaboración ciudadana para alertar a las autoridades de manera inmediata antes de nuevos focos para evitar incendios forestales de gran magnitud.